Peligro, engaños y homicidios se ciernen sobre un pequeño pueblo cuando un asesino profesional acepta una nueva misión, un plan de su enigmático mentor y jefe. Con tan solo un lugar, una hora y una pista críptica, el sicario debe identificar a su objetivo entre varios posibles blancos que incluyen al sheriff de la región. Al mismo tiempo, un encuentro inesperado con una bella mujer en la cantina del pueblo amenaza con descarrilar su misión. Esto es lo que ocurre en el thriller de Virtuoso, protagonizado por Anson Mount, Abby Cornish y Anthony Hopkins. La producción, estrenada en salas, plataformas digitales y bajo demanda el fin de semana, estará también disponible en formatos caseros, es decir, Blu-ray y DVD, a partir de este 4 de mayo. Hace un par de días, tuve una charla con su director, Nick Stalliano. Nick Stalliano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Me encantó de Virtuoso. Tantas cosas para discutir y quiero empezar con tu elenco. Obviamente, porque tienes un grupo de personas fenomenales. ¿Cómo estuvo el proceso de casting? Fue genial y fue estresante, como puedes imaginarte. Anson Mount fue el primero, quien interpretaba al Virtuoso. Anson y yo nos habíamos conocido 10 años antes en un proyecto en Nueva York, que aún no ha sido grabado. Pero estaba muy impresionado con él porque viene del teatro, ha hecho shows de Broadway que yo había visto. Y siempre lo tenía en mente. Él estaba haciendo Hell on Wheels en ese momento, una película del oeste de AMC, pero sabía que era un buen actor para películas de cine grandes. Entonces, él fue el primero en integrarse al proyecto. Luego se pasó para la agencia UTA. A ellos les gustó mucho el guión. Entonces, pudimos contratar a Abby Cornish. Entonces, empecé a buscar un actor clásico, sin imaginarme quién iba a encontrar. Créeme, y yo tengo un ego bien fuerte. Yo puedo grabar a la luna, pero ni yo lo sugerí porque dije, mira, uno de estos tipos, si están disponibles, lo necesito por tres días. Y el agente encargado era un fan del proyecto y me dijo, déjame ver qué puedo hacer. Y luego, justo después de Navidad, en el 2016, nos llamó el agente de Tony y yo le dije, debes estar bromeando. Y eso fue todo. Y el resto de la gente fue llegando. La cinematografía me llamó la atención. Es la manera en que manejas tus espacios. No causa claustrofobia, pero es muy cálido y muy acogedor. Y es muy interesante porque, mientras que es acogedor, no sabes lo peligroso que puede ser. Hay un muy bello valense en eso. ¿Cómo fue la conversación para lograrlo? Me alegra que lo menciones. Frank Princey lo rodó. Él estaba en Nueva York. Hace mucha televisión ahora, pero fuimos a la escuela de cine juntos. Entonces lo conozco hace 30 años. Y él hizo un comentario muy interesante que me afectó cuando leyó el guión. Dijo inmediatamente que sí, porque no había leído algo tan limpio para su opinión. Pero también dijo que este tipo, el virtuoso, era perseguido. Y que todo lo que quería hacer en el cuadro era empatizar el hecho de que era un personaje perseguido. Y para responder tu pregunta, vas a saber que tienes la razón. Donde aparece Tony es azul oscuro de muerte, ¿verdad? Y frío. Y donde aparece Anson y Tony es similar. Y luego cuando él llega al restaurante, la mesera, a quien creemos que es inocente, queremos creer que es inocente. Todo empieza a volverse cálido. Así que usamos y grabamos en pantalla grande, para tratar de aprovechar el encuadre. Pero sí, todas las tomas fueron planeadas. Y es genial que alguien como tú lo identifique. El traveling de cinco pies, un pequeño acercamiento. Normalmente no se puede nacer en pequeñas producciones. Y fue difícil, ¿sabes? Tuvimos que hacer horas extras varias veces para lograr ese corto traveling. Pero al verlo en el producto final, ni siquiera entiendes por qué te gusta más. Pero cuando terminas, dices, wow, eso fue genial. Eso fue muy bueno e interesante. Así que gracias por notarlo. Sí, y debo decir que tú dices que es una película de alto suspenso. Y la razón por la que lo percibo también es que a veces y últimamente en este género, la salida fácil o la manera fácil de lograr algo es con 150 personas, secuencias increíbles en las cuales al final uno ni sabe qué está pasando. Tú acudiste a un enfoque simplista para realizar una historia compleja. Y me parece que es tan refrescante dar un paso atrás y tener la oportunidad de disfrutarla. ¿Qué piensas de eso? Creo que necesito un millón de personas como tú para que vean la película. Tienes razón. Soy un cineasta de vieja guardia. Bueno, uso la tecnología ahora. Nos da la oportunidad, ¿verdad? Pero aún hago las películas en mi mente para la pantalla grande. Así que la gente debe venir a pagar todo y vivir esta experiencia. Y si te convences de hacerlo, no te molesta la escena en la granja donde el diputado y el virtuoso se encuentran. No sabes lo que va a pasar. No te molesta que sean 40 segundos más largas porque el piso suena y el sonido del viento se escucha. Todo eso te sumerge y hubo una pelea, una pelea de hoy en día. Y por eso este tipo de actores lo entendieron. Cuando se encuentran con el director que resultó ser yo, ese es mi trabajo, como enfatizar en lo que la película va a ser en realidad. Porque nunca sabes si tienes un guión. Porque he tenido dramas que me han parecido comedias. Entonces, sabes que estás en problemas en ese momento. Pero afortunadamente no pasó en este caso. Pero sí, creo que la gente va a tener una buena experiencia si se sumergen en todas las películas que salen ahora. Pero gracias por notar eso. Un último fin. ¿Fino? Algo personal. Estamos matando máquinas. Es lo que hacemos. Dime. Estoy seguro de que Anthony, Abby y Anson quedaron muy contentos con el hecho de que les permitieras brillar con una dirección muy bien ejecutada. Muchas gracias por tu tiempo y buena suerte. Todo el mundo tiene que ver esta película. Es con gusto. Gracias a ti. Lo aprecio. Cuídate. Chao. ¿Dónde estás? Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion. Go back a long way. Alfonso Díaz